Es una sensación rara, porque siento como que algo malo va a pasar en todo momento. Tranquilo, tú lo que tienes es ansiedad. Es bastante común. ¿Cómo que ansiedad? ¿Me estás diciendo que lo que yo tengo no es instinto arácnido? Eh... no. ¿Entonces no soy Spiderman? ¿Y cómo explicas lo del coche que levanté el otro día? Tú lo que tienes es una fuerte adicción a las sedas alucinógenas y por eso vienes a terapia. Para solucionarla. Tiene sentido. Tiene sentido. Sí. ¡Claro que tiene sentido! Perfecto. Ahora que tiene amnesia por el golpe que se dio y no se acuerda de que es Spiderman, yo, el Duende Verde, dominaré la ciudad.